Los maestros salen a las calles por segunda ocasión reclamando un 20% de incremento salarial y otras reivindicaciones ya a nivel ascencio ampliado. A pesar de que el presidente Luis Abinader fue enfático en que solo es posible un aumento salarial de un 8% y no de un 20% como exige la Asociación Dominicana de Profesores, ni esto ni la lluvia fue un impedimento para que cientos de maestros de diferentes partes del país llegaran hasta las afueras del Ministerio de Trabajo en demanda también de que el Ministerio de Educación cumpla con el acuerdo pactado el año pasado. Un 8% de acuerdo al costo de la vida, eso significa dos mil y pico de pesos y con eso no es suficiente alcanzar el costo de la canasta familiar. Es el propio presidente de la república que dijo que en abril se iba a discutir el porciento y nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta diferente al 8% que es inaceptable para nosotros. El viernes pasado hemos propuesto que el 20% se aplique un 10% ahora más la evaluación del desempeño y el año que viene el otro 10%, pero debe ser innegociable la atención a la problemática que hay en la escuela pública dominicana cuando no hay de nada actualmente. El paro del gremio magisterial se realizó de manera simultánea en las 155 sesionales que conforman la ADP hacia las 18 regionales educativas para exigir el cumplimiento del acuerdo. La calidad de los maestros ha bajado mucho, económicamente la calidad de los maestros ha bajado mucho. Por ende los maestros necesitamos un aumento salarial, en este momento la economía, la canasta familiar está por encima de los 45 mil pesos y por ende los maestros necesitamos un 20%. También hay muchas escuelas que están sin terminaciones, no estamos luchando tampoco solamente por aumento salarial, sino también la mejora del sistema educativo, hay pocos materiales didácticos para dar clases, no hay condiciones en las escuelas, hay muchas escuelas que están casi terminadas y no le están dando seguimiento, no le están dando seguimiento, el almuerzo, la comida es muy mala, el almuerzo, la comida es, no te imaginas, dándole ni que pica pica, huevo, un huevo mal a los alumnos. No nos ha cumplido el acuerdo, hasta que él no cumpla el acuerdo vamos a seguir la lucha. Queremos buena infraestructura, queremos porteros, queremos policía escolar, queremos conserjes, queremos buen almuerzo, dignos, buenas meriendas, los talleristas, evaluación de desempeño, no es como lo venden a los padres y las madres de tutores que escuchan este audio o este programa, no es aumento nada más, queremos condiciones dignas para sus hijos. A la protesta también se unieron representantes sindicales de otras organizaciones sociales y populares, quienes en conjunto con la ADP depositaron un documento en el Ministerio de Trabajo en busca de que el presidente Luis Abinader busque soluciones a estas exigencias. Un documento dirigido al presidente de la república vía el Ministro de Trabajo, donde el documento contiene una serie de demandas que nosotros consideramos que no han sido cumplidas por el gobierno y por el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, este documento fue entregado y vamos a darle seguimiento para ver los resultados del mismo en poco tiempo. Nosotros consideramos que la demanda que están aquí tiene mucho que ver con el presidente de la república y con el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, vamos a darle seguimiento al documento, le daremos copia, pero se va a llevar a tribuna a la conclusión final de esta tribuna. Esta manifestación generó un largo taponamiento en la avenida José Contreras, Enrique Jiménez Moya e Independencia. Para N7 Noticias, Yanivel Asensio. En este miércoles también se congregaron maestros en Santiago, en el Ministerio de Educación, para expresar una serie de demandas y conmemorando el Día del Trabajo, este 1 de mayo. Ataviados con indumentaria azul, los educadores exigieron un incremento salarial de un 20%, así como el nombramiento de personal en diversas áreas como docencia, administración, seguridad y limpieza. Además, reclamaron una intervención urgente de las infraestructuras escolares deterioradas, la finalización de obras en proceso de construcción y una mejora significativa en los programas de formación docente, entre otras peticiones. Tras aproximadamente una hora de protesta, una comisión de la ADP fue recibida por la directora en Santiago del Ministerio de Educación, Marieta Díaz, a quien entregaron un documento detallando todas sus demandas. Desde muy temprano llegó un fuerte contingente policial, pero no hay manera de detener al Ministerio, que está haciendo reclamos juntos, que está reclamando y demandando el cumplimiento de un acuerdo que se firmó en el año 2021, que se ratificó en el año 2023 con la presencia del señor Presidente de la República y que ahora las autoridades han optado por confrontar al Magisterio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.